La idea central de la película es acerca de un programa de televisión que durante años muestra la vida de una persona en un pueblito artificial llamado Sea Haven. Esa persona es Truman Burbank, quien desde niño ha sido documentado por miles de cámaras ocultas que recuerdan la sociedad escrita por George Orwell en su novela de 1984. El padre, la madre, la esposa, los amigos, los vecinos y hasta la gente que Truman encuentra en su camino son actores. The Truman Show no hace más que repetir una vieja fórmula de la ficción científica. Preguntarnos, ¿qué pasaría si los personajes de un fenómeno cambiaran de lugar? El planeta de los simios del autor francés Pierre Boulle responde cómo sería un mundo donde gobiernan otras especies de primates y fueran los humanos quienes estuvieran en zoológicos. En esta película, el escritor Andrew Nicol dice que podría ocurrir si en lugar de colocar peces en un acuario para entretenernos observándolos, colocáramos personas. Y en este caso, con el agregado de que una de ellas no supiera que estaba en una jaula de observación. La percepción que tiene Truman de la realidad es resultado de apariencias creadas adrede por otros. En este caso, son las ciencias sociales las que pueden aplicarse a la película. En todas las sociedades, quienes detentan el poder crean apariencias para manipular cómo percibimos el mundo. Ejemplos de ellos son desde las ceremonias religiosas hasta los discursos políticos. Hoy, los medios de comunicación crean en buena parte la opinión pública. Y además del creciente número de cámaras en edificios y calles, somos continuamente monitoreados en cuanto a qué compramos con nuestras tarjetas de crédito, qué miramos en la televisión, y con más detalle que en cualquier otro campo, cuáles páginas de Internet visitamos. Todos somos, sin estar consciente de ello, muy parecidos a Truman Burbank. ¿Quién eres?